¡Namasté! Volverá a tocar en Arroyito, será este fin de semana. La banda de reggae de nuestra ciudad se estará presentando en La Casona. Allí sonará y presentará su último corte de difusión, Oasis Mental. ¡Namasté! Volverá a tocar en vivo en nuestra ciudad. Será una nueva presentación de la formación musical que ha tenido un verano movido, con muchas actuaciones, con muchos shows en vivo. ¡Namasté! Tocará este sábado, pasada la medianoche, en Belgrano 1330. Allí sonará con una lista de temas en un casi 100% propio y algún que otro cobre. Será este próximo sábado. La novedad tiene que ver con la presentación de su último single, que se puede encontrar en las plataformas digitales y también, sobre todo, en la página de Instagram de la Agrupación Música. ¡Namasté! Se presenta este fin de semana en la ciudad de Arroyito. Continuando con varias presentaciones que ha tenido durante este 2023. Trato de no entender, de dejarlo así, no es que tenga miedo de morir. Y mañana será un nuevo amanecer.